que quieren verle los ojos al bellezo, pero después del siguiente tema, que vamos a hacer una entrevista aquí a todo dar nosotros aquí estamos con el bellezo, él va a enseñar sus ojos y además se va a quitar la borna cosa que no ha hecho en otro programa, y eso, que le ofreció mucho, ¿cuánto fue que te ofrecieron el otro día? un dinerito, algo cómodo ahí, pero una excepción, ¿con qué tema sigamos? vamos a comenzar con el himno, el bellezo con el bellezo señores, continuamos con el bellezo, con el tema del mismo bellezo así que lo dejamos con todos ustedes, con esta belleza de hombre señores, Dios bendiga a la madre que te parió mami, aquí llegó tu bellezo desde que me levanto, arranco del chinto para el espejo y me miro y me miro, ay que jodienda cada vez amanezco más bello yo me miro y yo en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello yo me miro y yo en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello soy el bellezo del merengue, es belleza, es bellezo soy el bellezo del merengue, es bellezo, es bellezo me paro frente al espejo y yo mismo me tiro un besito Soy bello, soy bonito Te paro frente al espejo y yo mismo me tiro besito Soy bello, soy bonito Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Mami Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Tú bellezo Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Tu bellezo Aquí llegó el carismático, no, 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 mejor dicho Tu bellezo Yo me miro en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello Yo me miro en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo Me paro frente al espejo y yo mismo me tiro un besito Mua, mua, soy bello, soy bonito Me paro frente al espejo y yo mismo me tiro un besito Mua, mua, soy bello, soy bonito Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Tu bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Tu bellezo, Roberto Alcántara, el carismático Tu bellezo Tu bellezo Yo soy el bellezo